¡Hola a todos! No le quiten ojo a su televisor, porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable, de fútbol espectacular. Ya ven que estamos los de siempre en el dúo dinámico, Zipi, Zapel, Ama y González. Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la Liga. Hoy podremos ver un gran espectáculo, seguro que sí. ¿Tú te puedes creer, Manolo, que nos paguen por comentar partidos de fútbol? La afición local ya no sabe a quién rezarle para que su equipo recupere la puntería de una vez. Sin duda, Verpuerta con un poco de alegría le vendría como agua de mayo a este equipo, porque la relación con algunos sectores de la grada empieza a ser algo crispadita. El campo en el que juega el Oviedo es del año 2000, no es cualquier cosa, Paco. Paco tiene categoría de tres estrellas para la UEFA, ¿eh? Incluso la selección española ha jugado allí en el nuevo Carlos Tartiere. Y en el viejo también, ¿eh, Paco? Claro, es más, el antiguo Tartiere fue una de las sedes del Mundial del 82. Es que estamos hablando de todo un ísico del fútbol español, Manolo. Vamos, Antonio, con la alineación del equipo local. Paco, dime la verdad, ¿te gusta ese 4-5-1 que va a pintar hoy en el terreno del juego? Pues no, no es mi dibujo preferido. Quizás me sobre un medio centro defensivo, Manolo. Momento ahora de conocer la alineación del equipo visitante. Paco, este equipo va a jugar hoy con un 4-4-2 tradicional, con las dos líneas de cuatro y los dos puntas abiertos. A ver qué resultado les da. Lo interesante, Manolo, de este sistema es que los puntas pueden echarse más hacia la banda para recibir o venir a recibir atrás. ¡Vamos a ver! ¡Se arruela el balón! ¡Esperemos no aburrirnos! ¡Vamos a ver! ¡Buen pase filtrado! ¡Despeja ese centro que podría generar peligro! Paco, la verdad es que yo alucino con el derroche físico del equipo visitante. Y yo, Manolo, al entrenador de este equipo le gusta presionar a todo campo. A ver si la pone al área. Y eso, la puerta. Pero está lo que acaba de hacer el guardameta. No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remate a la boca. ¡Cajarro! ¡Magnífico saque! Y despeja el córner. Desde ahí podría colgar el cuaro. ¡Magnífico saque! ¡Magnífico saque! ¡Magnífico saque! ¡Magnífico saque! Y despeja el córner. ¡Magnífico saque! ¡Magnífico saque! Luismi Tiene toda la banda a su disposición Mantiene la posición en busca del pase de Minard Tiene espacio para el centro Borgston Pase que se adentra con mucho peligro Esto no es un portero, esto es un gato La reacción ha sido rapidísima y providencial también Buen saque, Cuerda Daria ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración Luismi Atención que quiere marcar ¡Dispara! ¡Gol, gol, gol! ¡Ya queríamos verlo! A ver, no será ni la primera vez ni la última Que a un portero se la cuelan por su palo Pero es que ni siquiera la ha tocado el tío ¡Qué flojito! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! Y recordemos el marcador Esto va 1-0 Señoras y señores Sube por la banda y busca el pase La defensa ha estado muy bien interceptando el pase ¡Atención a la contra peligrosa! La pelota queda libre y la pierde Borja Bastón ¡Buen pase! Pero amigo mío, para el rival Puede haber peligro en esa jugada ¡Qué bien aguantó el balón para que el equipo se despliegue! Tocan y tocan esperando el momento adecuado Para empatar el partido Pero bueno, este equipo aquí ha venido solo a defenderse Se acaba el peligro con ese despeje ¡Pase peligroso! Va con todo y se la lleva Hermano que no lo veo ¿Cuánto queda? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que dudo que veamos muchas cosas más Gracias Antonio Se acabó por ahora Todo el mundo a los vestuarios Llegó el descanso Mira Paco, yo creo que de momento el encuentro está siendo muy equilibrado Pero no sé qué opinas tú Lo mismo Los dos se están desplegando buen fútbol Y lo menos equilibrado es el marcador Pero con este nivel de juego eso no significa nada Ya que parece que lo que están sobrando son ocasiones Por parte de ambos equipos Segundo tiempo Espero que hayan recargado pilas Borja Bastón ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Qué bien defendió esa acción! Se la saque de banda Luismi Falla el pase y lo recupera el rival Qué buena presión en ataque Borja Bastón Ese balón es claramente del arquero Prueba el pase por alto Ese pase tenía mucho peligro y ha estado muy atento Que nadie se despiste, qué ojito Puede haber contra Se le va, no, no, la salvó Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nada Qué susto acaban de darle a su rival a punto de marcar al contragolpe Se ha faltado un poquito de puntería al final nada más Parece que van a proceder a un cambio táctico Habrá movimiento Manolo en los dos bandos Los dos entrenadores quieren probar algo nuevo Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración El árbitro hace caso de su asistente Y detiene el ataque Antoñito anda, saca de dudas a Paquito Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier Esto hay que decirlo Entendido, gracias No consigue controlar ese balón Cambio de posesión No duda un segundo La bola le llega al guardameta con toda comodidad Qué bien la tocan sin prisa Pero la fecho del gol del empate Ajito con ese pase Puede ser gol Aleja el peligro con esa entrada Qué alivio Pasa la zona de peligro Me gusta ese balón en profundidad Con este gol, gol, gol Aumenta la ventaja Ya ganan por dos Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla Y ahí el portero podría haber hecho algo más Ese balón no puede entrar Segundo gol del partido Y segundo del equipo Nos arriba en el marcador Quiere llevarse el esférico Pombo Veo todo a favor para que se monte el contraataque Tiene espacio para el centro Cambio de Cromos Se va a producir una sustitución Borja Bastón Ojo, progresa en el ataque Y esa puede ser buena Ataca el equipo contra Atención que puede marcar Ese tiro busca el gol Gol, 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 gol Eso es lo que yo llamo Un gol Gol, gol, gol Tremendo Estaba rodeado No sé cómo lo ha hecho Con qué habilidad Ha salido de esa presión Para enchufarla Y ha demostrado toda la calidad Y clase que tiene Y el hambre de gol Por supuesto El entrenador oculta su satisfacción Un envío Está saliendo Atención de Oca Este partido parece que tiene dueño Es como el tercero Que bien se anticipó Y recuperó la pelota La presión en ataque ha funcionado Se acabó el partido y gana en casa Creo que la Fibiana está bastante decepcionada Con el equipo Una vez más Su falta de pegada Los ha condenado El rival ha ganado Por unos cuantos goles Y no han podido reaccionar del todo Hay que seguir mejorando en ataque Y no han podido reaccionar del todo Y no han podido reaccionar del todo Y no han podido reaccionar del todo Y no han podido reaccionar del todo